Y ahora en Paralelo Cero vamos a disfrutar de un espectacular Sport Cruiser de 9 metros 30 de eslora. Se trata del Aqualum 31. Se destaca por su confort y sus grandes comodidades interiores. Disfrútalo con nosotros. Y luego de haber navegado a bordo de este Aqualum 31 en el delta del Paraná, pasamos a los comentarios finales, los cuales como siempre empezamos enumerando sus principales características. Esta embarcación tiene una eslora de 9 metros con 30, una manga de 3 metros con 2 centímetros, un puntal de 1 metro con 77 y el calado con transmisión abajo es de 80 centímetros. Posee un tanque de agua potable de 74 litros, uno de combustible de 365 litros, divididos en dos tanques, motorizaciones de hasta 300 HP y habilitación para 9 personas. Se trata de un Sport Cruiser con líneas de diseño clásicas y marcada tendencia europea en su estilo. La gran superficie vidriada en sus perfiles le ofrece gran personalidad a un conjunto armónico, coronado con un techo hard top. Es realmente muy confortable y tiene divididas sus comodidades de una manera equilibrada, tanto en su exterior como en su interior. Se destaca el volumen de la cabina, por lo que se transforma en un ambiente espacioso con un módulo de cocina en babor, living comedor integrado con dinet en proa con la posibilidad de armar una cama de dos plazas, baño compartimentado con inodoro eléctrico, vanitori, bacha y ducha de una muy generosa altura. Algunos detalles que distinguen los acabados de este barco, los portalámparas de la misma madera de los mobiliarios como el piso rejilla de madera. A media eslora hay un camarote muy habitable que va de banda a banda, con ventanas al ras del agua que ofrecen mucha luminosidad. Los materiales utilizados son de gran calidad y se combinan mobiliarios con detalles en madera que le sientan muy bien a la estética utilizada. El cockpit presenta una distribución tradicional, pero a su vez muy funcional y dinámica. El puesto de gobierno está integrado por dos butacas y desde ese lugar se obtiene una excelente panorámica a la hora de timonear este Aqualum 31. Más hacia popa, una mesa de madera plegable con un sillón en L que va de babor y termina en la popa. Una conservadora de 40 litros y muchos espacios de guarda en las bandas y piso. Además, un asiento en la banda de estribor. En popa, una amplia planchada que sobresale un metro veinte del casco. Ahí encontramos una parrilla grill con bacha y luces LED. Además, escalera de baño y dos duchadores. Uno con agua potable y el otro con agua de río. La unidad que estamos mostrando en esloras tiene instalado un Mercruiser de 300 HP. Un motor naftero V8 de 6.2 litros de desplazamiento y transmisión mediante pata Mercruiser Bravo 3 con un paso de hélice de 21 pulgadas. Con esta potencia intermedia que ofrece el modelo, tiene un desempeño excelente. Vamos a ver algunos datos obtenidos durante la navegación por las aguas del río San Antonio. A 3.500 RPM promediamos una velocidad de crucero de 24 nudos. Al régimen máximo de 5.500 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 43 nudos. El consumo informado del motor de este barco al régimen de crucero está en el orden de los 28 litros hora con una autonomía que supera las 10 horas. A pesar de su robustez y el alto nivel de equipamiento que cuenta el barco, con estos 300 HP se le nota muy eficiente y de muy buen desempeño en navegación. Alcanza el planeo en pocos segundos y se lo siente muy sólido desde el timón. Para concluir tenemos que destacar de este Aqualum 31 Hardtop el alto nivel de equipamiento, los generosos espacios interiores, fundamentalmente en el baño compartimentado como el camarote de media eslora y su funcionalidad pensada para una familia, para paseos extensos y para pernoctar a bordo. Comunidadnautica.com Comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo.